¿Qué es esto nuevo en Sony Channel? No sé, decime vos. ¿Un programa de cocina? Es un programa de cocina, pero no es mío, es de Toti Quesada. Es la segunda temporada a Venturas Gastronómicas, así se llama el programa. Ella recorrió gran parte del noroeste del país. Y bueno, yo fui un poco la que le puso música a esta aventura gastronómica, gracias a esta idea que tuvimos con el disco natural de, viste, linkear la cocina y todos los sentidos con la música. Y se hizo algo muy lindo, la verdad es que está bueno. Lo que voy a ver con esa peña que fuimos a la presentación del disco. Vos sabés que, sí, sin querer como todo te va como acompañándote, ¿no? Sin querer, se va acercando. Esto fue una propuesta hermosa cuando me dijeron que habían elegido mi disco para musicalizar un programa que va para toda Latinoamérica, que además tiene momentos muy especiales. Yo fui parte de unas cápsulas que van después, donde también cocinamos, pero, digamos, la acompañé a ella ya en una cocina, no viajando por el país. ¿Y vos que metiste mano o no? Sí, sí, me hizo cocinar. Sí, sí, y aparte me dio cosas difíciles, ¿eh? Me dice, yo hago esto, vos hacés esto, bueno, listo, porque viste que ella es maestra, ¿sabes? ¿Te hacía cantar a la vez? También canté. ¿Está bueno cocinar con música de fondo? Para mí hay que cocinar con música. No sé si cantando mientras cocinás, eso no sé, porque yo no sé, no me puedo concentrar. Pero yo lo primero que hago es poner música para cualquier cosa en mi vida. O sea, la música está primero, después hay el resto. En el lanzamiento vimos un primer capítulo en el que hasta se fueron a Salta y las cosas que tiene Salta, aparte de los paisajes y todo. Está bueno fusionar, porque aparte de este canal se ve en todo el mundo. Entonces, es trasladar nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra música, nuestros sabores, de alguna manera a través de la tele. Es momento de revalorizar lo que tenemos. Siento que Argentina es un país muy rico en un montón de cosas culturalmente muy ricos y además lo que nos da también la madre tierra. Está faltando redescubrirnos. Creo que la pandemia ayudó mucho en eso, lo lamentable de la pandemia. Pero mucha gente que no podía viajar a otro lado empezó a descubrir a Argentina. No solamente Salta, Catamarca, Santa Fe, mi provincia. Tenemos un sur hermoso. Todas las provincias tienen algo. Yo lo sé, yo las recorro, yo voy cada verano o todo el año. Pero de verdad que a veces uno no se da cuenta de la riqueza que hay acá. Y creo que si se la mostramos al mundo, ojo, que podemos cancherear mucho. Totalmente. Aparte, nos pasa cuando tenemos la oportunidad de viajar, que viste que inevitablemente comparás con cosas de Argentina y encontrás que hay lugares en que usted es superior en nuestro país. El sur es maravilloso, las cataratas son fantásticas. Acá hay cosas que son naturalmente lindas y buenas sin que el hombre haya metido su mano. El anfiteatro de Cafayate. A mí ese lugar es terrible y natural. Pero en otros lugares eso no existe. El hombre generó, creó, encontró una excusa para, que también está bueno y es válido. Pero acá nosotros lo tenemos sin haber hecho casi nada. ¿Entendés? Entonces creo que tenemos que valorar lo que Dios, la madre tierra, no importa en lo que crees, pero lo tenemos acá. Por eso hace años que yo canto música folclórica de raíz y amo tanto el interior del país con sus riquezas. Cuando digo el interior también hablo de Buenos Aires, porque Buenos Aires tiene un interior maravilloso y con mucha riqueza. Bueno, ¿cómo va el disco desde que salió? ¿Hay cositas nuevas en YouTube ahora que están haciendo? ¡Ay, muy bien! Me recordaste algo que no le dije a nadie, te lo voy a decir a vos. No, todos los fines de semana estamos como estrenando capítulos que son como la cocina del disco. O sea, ¿cómo empezó esto? ¿Dónde nos encontramos? ¿En qué estudio? ¿Con qué personas? ¿Cómo pensamos cada canción? ¿Cómo fue el proceso? Está muy bueno. Son siete capítulos, no se lo pierdan. Todos los sábados en mi canal de YouTube. Y si no, bueno, seguramente ponen Soledad Natural, algo les va a aparecer por ahí. Show nuevo, con final feliz. ¿En qué sentido lo dice? En el mejor sentido. Un show en el que te hacen cantar, bailar, transfiras y después, ¿qué querés? ¿Salir corriendo a qué? Vas a comer a comer. Lo rico que se comió la última vez. Tiene final feliz, tiene, tiene. ¿Viste que era feliz? Nunca, no me imaginé nunca vender el show con final feliz. ¿Viste? Te la voy a robar, te avís. Robala tranquila. Te la voy a robar. Muy ocurrente lo tuyo. Sí, con final feliz. Es un show maravilloso que además, o sea, ya la gente sale contenta del show, de lo que ocurre, pero encima se va más contenta y cuando come y toma. Y encima después de que come y toma me ve a mí, que ya no sé si está bueno o está mal, pero como están un poquito de alcohol encima, son las frutillas de la torta. Y te saludan y te abrazan y te besan y está buenísimo. Me parece que come rico. Y hablando de eso, de los sabores nuestros y todo, hay locro, hay lentejas, hay queso y dulce, panqueque dulce de leche. Empanada. Vino, empanada. No, ha habido de todo. Lo que pasa es que, claro, el menú fue variando porque después nos fuimos para Córdoba, nos fuimos para Rosario, hicimos también natural en el círculo en Rosario, dos funciones, en Córdoba hicimos un teatro. A esas me las perdí. No lo conocía, el Libertador San Martín, que cuando vayas a Córdoba de vacaciones, en lo que sea, pasa porque en lo que sea...